Sandy, segundo flechazo, te pones a mitad de camino de conseguir el título. ¿Cómo viviste esta remontada del equipo del borde en ese octavo inning? Bueno, gracias a Dios, hemos avanzado, hemos avanzado, pero esto no se ha terminado. Seguimos trabajando, seguimos en función de lo que nosotros nos hemos metido el propósito que tenemos. Vamos por buen camino, Dios primero pues lo podamos conseguir y aquí estamos pues. La verdad es que contento porque pudimos sacar un marcador en el cual estábamos adversos y pudimos lograr la victoria. Ahora te funciona todo, el bateo responde, el picheo hace lo suyo, le demostraste confianza a Einer Corté, después de ese batazo largo de Ortiz lo dejá y el muchacho sacó los siguientes aos. Sí, mira, Einer Corté es un muchachito que es muy joven pero muy valiente, un tipo que sabe lanzar, un muchacho que sabe hacer el trabajo y un batazo pues se lo dieron, eso es parte del juego, pero nosotros la confianza la tenemos, esa confianza nosotros la tenemos, vamos a seguirla depositando en todos los muchachos, no solo en Einer Corté sino que en todos los muchachos, nosotros confiamos, sabemos de que ellos están claros con el propósito que tienen y lo vamos a conseguir, bendito sea Dios que así sea. Un elemento importante Sandy es que tenés bancas, sacás a Campbell, sacás a Urbina, Urbina hoy terminó dando el batazo, vuelve a recuperar la confianza Urbina de ser uno de los mejores bateadores del bote. No, mira, nosotros tenemos confianza en todos los muchachos, esa es la realidad, pues aquí puede ser un novato, puede ser Urbina, puede ser Campbell, puede ser el mismo Brian Montiel que no ha participado pero también está esperando su oportunidad y se la vamos a dar en su momento, así es de que nosotros estamos preparados, estamos preparados para poder darle la oportunidad a todos los muchachos y al final pues el trabajo de equipo es el que va a salir adelante. Ahora, la mentalidad tuya que le transmitía a los muchachos no es de confiarse, están a mitad del camino pero todavía hace falta dos victorias más. Exactamente, aquí esto no se acaba hasta que el bote tenga sus cuatro victorias, podemos cantar victoria como decimos, pero mientras, vamos caminando, vamos caminando, el proceso está, vamos caminando, hemos avanzado pero todavía no es suficiente, nos falta seguir caminando para poder conseguir el título. Santos Barquín el día viernes. Exactamente, Santos Barquín. Gracias.